Marzo llegó con buenas noticias para los habitantes del sector Molco y para quienes transitan por la ruta M500 Cauquienes-Chanco. Así lo dieron a conocer autoridades locales y regionales al informar de la pavimentación de dicha ruta. Tenemos nuevas buenas noticias para la comuna de Cauquienes. La ruta M500, el llamado camino de Noachanco por Molco, está ya adjudicado. El año pasado estuvimos en conversación con Vialidad, con las comunidades y con el delegado presidencial también provincial y regional, donde se firmó un compromiso. Vialidad se aceleró sus procesos y en diciembre ya subió la licitación. El día de hoy tenemos esta buena noticia, está adjudicada una empresa y esperamos ya por los procesos administrativos que corresponden a mediados de este año comience la construcción, la pavimentación de esta ruta M500 que es tan necesaria para los múltiples vecinos y vecinas de la zona, el sector de Tapigüe, las máquinas, todos los sectores que incluso lamentablemente fueron afectados por el incendio ahora en febrero. Estamos muy contentos, esto sabemos va a mejorar la calidad de vida de la población y es una necesidad sentida desde hace muchos, muchísimos años. Así que excelentes noticias para nuestra comuna. Estamos recibiendo una muy buena noticia de parte del MOB que se va a faltar nuestro camino. Eso significa que en un par de meses más podremos tener más novedades y quizás maquinaria trabajando en la zona. El anhelo que llevamos ya toda la vida a las personas que llevamos acá y principalmente yo que soy un hijo adoptivo de esta zona, así que es muy importante para todos nosotros y principalmente para las generaciones que vienen. Dejarles un legado, que se peleó por esto para que sea una realidad. Así que estamos todos contentos. Lo mejor que hemos recibido durante tantos años pidiendo esto. Estamos muy contentos porque después de años de luchar de los vecinos, de las autoridades locales, podemos decir que bajo el mandato del presidente Gabriel Boric es una realidad ya el trabajo que se realizará durante este año que conectará la comuna de Cauquenes con Chancos. Así que estamos contentos de poder dar una solución definitiva de tantos años de espera para esta comuna y esta localidad en especial que es Molco. Chancos se abre a través de dos rutas que nos conectan con nuestra provincia. Felices de poder ir cumpliendo las esperanzas, las expectativas de la gente y felices de contar con un gobierno que escucha a su comunidad.